¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Info Clima TV. Comienza la semana y como veníamos anticipando, este frente frío que circula por la zona central estaría llegando al norte del país, generando inestabilidad con lluvias y chaparrones de variedad intensidad. Mientras que en el centro el tiempo se mantiene bueno, al igual que en la región patagónica. Ahora veamos cómo seguirá el tiempo este lunes en la provincia de Córdoba y cómo veníamos anticipando. Descienden las temperaturas, vamos a tener ambiente fresco a la mañana y a la noche, mientras que a la tarde el ambiente se irá tornando un poquito más templado. En general, para la capital de Córdoba y hacia el este en Melví, las mínimas serán de 7 grados y tendremos máximas de 15 y 17. Por otro lado, para Río Cuarto y el sur de la provincia tiempo bueno también, 6 y 7 serán las mínimas 14 y 15 grados será allí el valor de las temperaturas máximas. Cielo cubierto en general para zona serrana y cruz del eje con temperaturas mínimas de 9 grados y máximas que alcanzarían los 18 en horas de la tarde. Cielo parcialmente nublado cubierto finalmente para la zona de San Francisco y Villa de María del Río Seco con ambiente cálido y templado aún en horas de la tarde y mañanas frescas. La mínima será entre 9 y 12 grados y la máxima alcanzaría los 18 y los 21 grados. Eso es todo por hoy, como siempre les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com. Buen comienzo de semana para todos, nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del pronóstico del tiempo a través de Infoclima.